bueno han hecho un trabajo fenomenal lo que hizo para el poco tiempo que usted tiene excelentísimo el trabajo que acabo de hacer igualmente el ángel yo te lo he dicho desde el día uno no es desde hoy porque te vi hablar desde el día uno yo te he dicho que tiene un potencial ilimitado y la vida te lo ha desarrollado de una manera increíble solamente falta que ponga la acción y como lo está haciendo Carlos sabemos que usted es un líder usted ha nacido para ser líder la vida la forma para ser líder y me gusta cuando usted es chévere y me gusta cuando usted no es chévere porque como sea le queda bien pero el compromiso como está hablando esas cosas son algo interesante ahora, gracias vamos a hablar un poquito de algunas cosas que hemos hecho desde el lunes para acá yo tomo el compromiso personalmente porque usted tiene que tomar compromiso y decisiones que parecen locas pero son necesarias tomarlas o sea son necesarias tomarlas tomarlas porque yo soy lo que creo que la vida es muy corta para un estado de peliciano o sea yo siempre analizo la vida la vida es muy corta entonces desde el lunes para acá estamos dando planes yo estoy aquí desde el lunes Rafael desde el lunes yo estoy aquí metido dando planes ¿cuáles han sido los resultados desde el lunes para acá? hemos dado desde el lunes para acá 70 planes eso no se merece un aplauso últimamente hoy hemos dado 19 planes y todavía Wormann no se llega sí porque vamos a tapar Wormann pero increíble increíble como cuando tú tienes la pasión como mencionó Leal y Clara cuando ya tú identifica por qué tú estás haciendo eso es increíble como uno puede desde tan temprano a la mañana hasta tarde de la noche dándole y dándole y dándole y dándole en vez de llegar a la noche y tener sueño y cansancio y tener más energía es como si tú te hubieras conectado a un cargador como el celular que en vez de descargarte como tú tienes el cargador puerto tú siempre te mantienes prendido porque hemos subido videos en Wormann por eso no son a las 7 de la noche son a las 1 de la noche en los que ustedes están durmiendo y hemos dado 20 planes en el día tenemos la energía que no podemos dormir vámonos para Wormann a contactar y salimos del Wormann y vámonos para el gigante y me metemos para el gigante y llegamos aquí y habla y habla y habla y pero me voy a acostar tú sabes y va a irse a puerta y vamos a acostarnos pero si nos dejan miren amanecemos de pito a pito increíble como uno no se cansa cuando uno tiene un propósito en la vida como en tu mente tú tienes como el pensamiento del cansancio porque ya tu cuerpo no lo siente porque uno dice porque yo debería estar cansado tú sabes yo debería de acostarme yo debería de no debería ser normal que el lunes demos tantos planes el martes demos tantos planes entonces nos levantamos y vamos a superar entonces en vez de sentirnos cansados porque no es que como dijo Carlos no es que siempre se ofician y no es que siempre movemos volumen de productos porque estamos haciendo algo nuevo fue el lunes que empezamos y entendemos que tenemos que aprender alguna cosa pero lo que yo lo que yo me siento es que antes yo iba a recortar y ya a las 8 de la noche yo estaba loco por ver cama y yo llegaba como molido y me echaba esa agua y caía y me dormía me imagino que era lo mismo que le pasaba a ustedes que salían del trabajo porque ya yo sé las rutinas que yo llevo porque yo me he pasado las rutinas aunque trabajo allá donde Verónica yo sé que mañana es que pagan quizás algo me sale tú sabes sí me voy a hacer mal el trabajo algo es algo porque así de grande tampoco pero ya yo sé lo que se siente y tienen que pagar la máquina pues yo llego más temprano que ella sí así que también yo también estoy ubicando que lo que está pasando ahí y me voy a matar de que ella yo trabajo más tú pero ven acá yo trabajo con usted a mí no tienen que darme un sueldo a mí tienen que darme una parte de la ganancia de gallo a brillo de temprano a tarde pero está bien pero vamos a salir de los resultados ahora vamos a hablar un poco de las cosas que que hemos visto en esos 70 planes cosas que hemos visto que la gente uno lo contacta ya sabemos contactar bacán sabemos contactar en frío sabemos contactar en caliente ya sabemos sacar la lista sabemos contactar sabemos dar seguimiento porque estamos mandando los audios estamos hablando de los eventos estamos dando buena promoción estamos sacando resultados hasta ciertos puntos pero aquí es donde yo me voy a enfocar en los resultados y creo que en los resultados lo único que tenemos que hacer es aprender un poquito a manejar las objeciones de la gente miren no es más nada yo me he puesto a analizar en estos 70 planes qué es lo que ha pasado y muchas veces donde estamos frenando en el aro donde no estamos dando el paso de lograr lo que estamos buscando es que no sabemos manejar las objeciones de la gente y lo demostré no con teoría no con pensamiento lo demostré ahorita con dos planes los dos planes finales que se dieron antes de ir para acá lo demostré con esto que cuando tú aprendas a manejar las objeciones de la gente si acabó el relato y de los 70 planes que dimos va a tener muchos oficios muchos clientes y vamos a transformar a Hesington pero de una manera increíble miren cosas que hay que manejar cosas que te dicen tengo que pensar eso no te lo dijeron mucho esta semana cierto o cierto tengo que pensarlo o te dijeron no tengo dinero cierto o te dijeron no conozco a nadie cierto o cierto o te dijeron déjame consultarlo déjame consultarlo o te dijeron que cosas le dicen a uno ayúdeme no sea tan malo tengo que consultarlo con mi esposa déjame consultarlo con mi almohada yo te aviso yo te aviso yo te aviso ya me han presentado esto no tengo tiempo si no tengo tiempo no tiempo y se acuerdan alguna más tranquilito ahí piénsela a ver cual fue alguna de las que me dijeron esta semana tengo tiempo tengo dinero ah ya yo sé ya yo sé ya yo sé lo que es voy a hablar con mi esposo voy a hablar con mi esposo los hombres por relar tienen que pedirle permiso a la mujer si los hombres son los mamitas ok pues eso son algunas cosas vamos a mostrar detalles miren lo que le voy a aplicar aquí si lo aplican lo que le voy a decir si lo aplican se acabó eso automáticamente se acabó eso ejemplo en el último plan yo lo confundí y él entra y vi a Angelo yo Angelo dando un plan con la tableta en aquel lado Angelo dando el plan le digo yo a Carlos porque estoy loco por aplicar lo que la mente me está trabajando Carlos yo este lado está disponible ustedes saben que damos un plan en la computadora aquí y aquel lado estaba Angelo con eso le voceo yo hacia Carlos entra el muchacho que yo lo he visto varias veces pero yo pensaba que Cristian ya le había dado el plan él mira para donde and yo le digo yo deja de estar mirando para allá que ya esa película tú la viste y no decidiste ser protagonista decidiste ser un espectador de lo que está pasando y él me dice pero que yo no he visto nada de que tú me estás hablando yo el negocio que nosotros estamos desarrollando cuál negocio el que te enseñamos que se hace en el internet también no tú me estás confundiendo Cristian te dio el plan a ti no no fue a mí te interesa ver el negocio entonces si tienes 5 minutos sí ah pues paso para si porque no la viste y está curioso tampoco tú puedes lo entro le doy el plan le explico lo básico consumo te pagan por consumir compra de tu micro fábrica esa cosa que uno explica en el paso básico le hablo un poquito de los sueños para conocerlo a él ya tiene un hijo tiene 21 años tiene un hijo de los 18 está en Santo Domingo va a pedir a la mujer trabaja en las alfombras porque te digo que tiene que conocer con quien tú estás hablando le explico un poquito de las cosas que él quiere entramos en materia le enseño el negocio mira hacer 3 hacer 9 te gana tanto llega a 25 te gana tanto y cuando el tío explica la cantidad de dinero que uno se puede ganar él me salta con estas respuestas tengo que pensar entonces automáticamente yo me puse ya en modo manejo de objeción que tú tienes que pensar explícame que tú tienes que pensar tengo yo que convencerte a ti de ganarte 3 mil dólares con esto analicemos eso que tiene que pensar una gente para ganarse 3 mil dólares y entre uno al cual le dice que está bien que no te va a pensar si son 3 mil que no te lo está ganando le digo otra pregunta ok antes de que yo te hablara lo que te hablé tú tenías la posibilidad de ganarte 3 mil dólares en otra cosa que no fuera esto no ok está bien olvídate de las otras cosas olvídate de lo que te enseñé tú tienes un amigo un familiar un vecino un tío tu papá tu abuelo que te pueda enseñar a ganarte 3 mil dólares como yo te estoy enseñando ahora no qué es lo que tienes que pensar en el curso dime qué es lo que tienes que pensar te voy a poner así como que para dónde arranco tú sabes el tipo me está trabajando a mí pero tú tienes que pensar tú tienes que hablar así con la cultura qué tú tienes que pensar eso no te ayuda a ti para atraer tus hijos tu hijo tu mujer tú con 3 mil dólares no fueras más Santo Domingo a visitar a tu familia tú ahora mismo para no te 3 mil dólares estuviera ejército estuviera ahí trabajando en la alfombra eso es lo que tú me dices a mí que tú tienes que pensar qué es lo que tú tienes que pensar yo no le hablaba a él ni de cuánto hay que pagar para entrar ella me está diciendo que hay que pensar qué tú tienes que pensar mi celo es más mira te voy a enseñar otra cosa para que tú me hicieras un poquito más vengo yo me meto en la página jamón.com me entro mira aquí dice jabón cuidado del cuerpo jabón tú sabes jabón sí qué mejor que compro un jabón que te pague un jabón que no te pague que me pague pues cómpralo aquí vámonos para las tiendas asociadas tú has comprado alguna vez a tiendas asociadas sí no es mejor que te salga con descuento que no te salga con descuento vámonos para los champús que yo porque tú tienes cabello mira ese champú no es mejor que usar el champú y que mira la gelatina no es mejor que usar gelatina vámonos para el cepillo de interés se pilla los dientes ok mira lo desodorante y mira le enseñé la página le enseñé lo que hay en la página dice ah por eso es lo que hay que hacer y qué es lo que yo te había aplicado a ti pero yo también te he entendido la del tipo sí eso es lo que hace ah sí yo lo hago qué es lo que hay que hacer para meterse oye déjame pensar lo que es lo que hay que hacer para meterse ya era el que estaba de guapito y yo bueno para entrar en el negocio tú tienes que comprar el derecho como lo hicimos todos nosotros Carlos, Verónica Ángelo la gemela y yo tuvieron que pagar para entrar en el negocio lo que se paga aquí en Red en la Pesina 165 dólares eso es mucho dinero para tú empezar un negocio como este no cuando arrancamos yo cobro mañana a Cora viene yo salgo de Puebla así pues bienvenido al equipo saluden al nuevo socio y todo el mundo salga al nuevo socio y te voy a mandar un audio para que le puse y manda y él estaba en el envío y la cosa y la otra y venía para donde me dice a mí y yo puedo meter a la gente mía en Santo Domingo sí ay profesor está bueno y esto para los otros y entonces tú me dices a mí que por comprar sí que por comprar si por comprar y mira el tipo viene de nuevo para mí y me dice a mí ¿qué? yo no agarra tanto cuarto que eso sí yo no tengo que tener eso no, no yo vengo mañana a 5 yo vengo mañana a 5 y el tipo le dice yo espérate espérate ahora no vaya a contarle a la vaina a la gente porque tú no sabes no te va a hablar tú entiendes yo lo que me salió porque tú sabes que la mente te funciona tú entiendes que los aviones vuelan sí yo entiendo ahora tú sabes volado no pues no te pongas a hablar de esto para que no te traje para que no te traje tú sabes que tú vuelas pero tú no sabes volado tú sabes entra y déjate entrenar déjate guiar no salga a hablar por ahí como un loco porque esto no es para loco que se ve medio loco sí es medio loco pero no es loco es de empresario entonces te vamos a preparar para ser un empresario de la nueva economía un negocio en el internet por lo que tú no sabes hacerlo tú sabes hacerlo no te vas a enseñar si pues el chabaco se fue y viene pero cuando uno dice dejamos pensarlo tú lo trabajas así teniendo uno el poder de hacer uno va a dejar que la gente lo piense segundo caso ya yo todo ponganme en otro ya yo estoy emocionado ahora mismo estoy loco yo por salir de aquí dejarlo ustedes solos loco por la pena y hay una tipa ahí y vengo y me le pongo le pongo conversación y esto y lo otro le digo yo te gustaría trabajar conmigo y a qué tú te dedicas yo le explico más o menos yo creo tiendas en el internet y a la gente que le gusta comprar lo hago que le paguen es más tú quieres saber lo que yo me digo si tienes 5 minutos si entra le explico también lo mismo mira esto es así 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 que no le pagan que tú quieras yo quiero los cruceros porque hay dos cruceros y me gustan quiero ir con mi familia un crucero quiero pasar tiempo conmigo con mi familia Dios te gusta trabajar me dice que sí te gusta cumplir 40 horas me dice que sí y yo ahora si tú te pudieras ganar lo que tú te ganas en esas 40 horas si tienes jefe si tienes las 40 horas cual fuera mejor no te deje pues esto te da la oportunidad de no tener jefe la diferencia de tú y yo es que yo empecé hace 5 años y tú empezaba ahora y tú no aporto nación que yo he puesto ni tú no estás preparado como yo estoy preparado esa es la única diferencia porque yo no soy más especial que tú porque yo entré en esto porque soy especial que tú no porque yo tengo el deseo de hacer esto tú todavía no te la crees yo no la creo eso es la única diferencia que tú tienes un problema ahora mismo en tu mente y que entro no entro entra que hay que estar en un banco tú no lo vas a tracas y así le explico el negocio me dice ya que es lo que hay que hacer para entrar le digo yo le explico 165 también le entré en la página que eso me funcionó después que le doy plan meten en la página que ellos se ven comprando ven los productos ven que tiene mucho caché eso después que tú le dé el plan no antes después tú le doy el plan y no importa que vean los precios de costo tú no le vendes el precio tú le vendes el precio ellos no se van a recordar tampoco ni se van a recordar porque uno mismo no se acuerda yo le pregunto ahora mismo ofrece algunos productos de costo y tú no sabes tú no tienes esa vaina tú estás atrás de tu lograr tu sueño ok le explico que son 165 oye esta oye esta 165 pero yo no tengo dinero para meter y yo le dije a ella y tú no vas a conseguir más nunca en tu vida 165 pesos si entonces cuando lo consiga te metes tú estás como que como que esos 165 tú nunca lo vas a ver ahora cuando coges tú cobrarte hoy y ya tú no tienes 165 no no deberíamos hacer algo urgentemente para que tú tengas 165 para contraparte otra oportunidad que no va a costar 165 como esta porque esta es la única que cuesta tan poco tú tengas el billete para comprar si entonces cuando arrancamos no desde que yo he cobrado otra semana excelente pero no pierdas los 165 no puede ser verdad que 165 pesos son más grandes que tú tú no eres mejor que 165 pesos si pues no pongas 165 superior a ti tú eres mejor que 165 y lo que nosotros hemos hablado ahorita todos los sueños que tú me compartiste lo puedes comprar con 165 y es más la compañía más interesa en eso y le explico los 90 dólares el producto le explico la otra cosa salió lo que aquel mario vino a buscar no quería irse no quería irse y dame la tarjeta y dame tu número y yo te llamo y dame aplicación y toda la cosa que fue lo que cambió en esos dos planes que muchas veces no hacemos los otros el manejo de la objeción no tenga miedo en trabajarle el yo sé que es lo que tú sabes tú estás recibiendo cheques con esto tú no sabes nada y tú no lo estás ofendiendo con eso tú le estás hablando con la realidad y si el tipo se pone bruto que se pone necio y dice no sigue sabiendo sin que te llegue el cheque cuando tú quieras recibir cheques ven que yo te enseño si no no hay ningún problema mi hermano sus problemas son suyos los problemas son míos a mí me llega cheques y no él sabe no es la que sabe pero tú tienes que saber manejar tus gestiones ¿qué tengo que pensarlo? trabaja la vez que lo tienes que pensar y demuéstrale con hecho ahí el frente no tienes que pensar nada que no tengo dinero esa es la razón para que lo haga barbarazo que no tiene dinero ¿y cuándo tú vas a tener dinero si no haces una cosa como esta? explícame si no te sobran ahora ¿cómo te vas a sobrar? que no conozco a nadie es hablador tú conoces todo el mundo ¿cómo que tú no conoces a nadie? es mentiroso tú conoces gente lo único que es te mete un miedo una duda que hace la gente y tú le tienes que hacer entender que como que no conoce a nadie yo no lo conocía a ninguno de ustedes y lo conozco ahora yo le dije a ellos mira lo que a ti te pasa me pasaba a mí lo que a ti te pasa me pasaba a mí antes de yo entrenar yo vi a gente pero ninguno lo conocía ¿por qué? porque yo no tenía donde oficiarlo ¿para qué diacho yo voy a estar conociendo a alguien porque yo no tengo negocio donde meterlo? yo pasaba así a mi vida y mi vida yo no tenía entonces ahora sí ahora yo tengo donde meterlo y yo no conozco a nadie pero tú eres que me vas a poner la locura porque ahora yo tengo que invitarlo ¿sabes? yo por lo que le dije a uno de verdad tú no lo conoces ¿para qué tú lo tienes que conocer? tú no tienes donde oficiarlo ahora es que tú tienes que conocer este es el momento de conocer gente ¿qué tengo que consultar? ¿consultar qué? si el que tú le vas a preguntar sabe lo que tú porque tú ni que se evita el plan que el otro no viene a ¿consultar qué? si tú estás con la persona que te pueda dar las respuestas correctas tú vas a consultar de algo con una gente que no sabes ¿tiene sentido para ti? tú trabajas en eso también ¿qué te aviso? ¿qué aviso el qué? quiero que tú me vas a avisar tú sabes ¿qué me vas a avisar? si el que sabe de cuáles son los avisos soy yo tú me vas a avisar a mí de algo que yo te haciendo y que tú no estás haciendo ¿qué me avisa el qué? y trabaja esa valla que no tengo tiempo ¿y quién te pregunto si tú tienes tiempo? esto se hace con el mismo tiempo que tú te baña con tu te repita con una cosa ¿o tú crees que que ángelo está esperando que yo tenga tiempo para bañarse? ¿tú te imaginas verónica y carlos llamándome tú tienes tiempo si ahora me cepillo no es con el tiempo mío que se hace el negocio es con el tiempo de todo el mundo yo le doy el tiempo que usa para lavar ropa yo no estoy con ella lavando ropa y échale ese a 8 y ese no, ella no tiene esa valla y exprimalo exprimalo no, eso es su tiempo si nos ponemos a avisar este negocio no se necesita tiempo lo que necesita es ganas para aplicar las ganas necesita que te prepares para que tú sepas la que tú vas a poner la acción entonces cuando tú sepas la cosa que te toca saber y tú hagas la cosa que ya tú sabes entonces ahí tú le echas ganas pues ¿cómo tú le echas ganas algo que tú no sabes? entonces ese es el primer punto que queríamos tocar para que de esos 70 planes sigamos con eso y te aseguro que el trato que te van a dar después de eso con ese manejo de objeciones son increíbles no dejes que nada absolutamente nada tú permita que la gente te diga a ti porque no puedo entrar que no entro está bien excelente no todo el mundo va a entrar pero va a tu trabajo profesionalmente que cuando te vean en la calle diga esos chamacos saben eso que como dicen a uno cuando viene a uno esos son negociantes oh no y otra cosa entró una muchacha que había visto saber un poco de multinivel hablando con Carlos y de que se voltea ese de Amway porque lo de Amway siempre están bien vestidos lo de Amway se ven así empresarialmente por a mí no me hablen de eso pero ese es de Amway yo conozco a la gente de Amway ella no sabe el orgullo que yo sentí por eso que no se meta no importa pero está reconociendo que si uno se ve bien si uno tiene buena presencia ese de Amway así que ya puede parar de grabar prima así que ya puede parar de grabar prima